La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Jesús dijo a sus discípulos, Los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas.